Hola amigos, bienvenidos una vez a este canal de Xbox Series S. El día de hoy vamos a probar, bueno ya no probar, vamos a echar unas partidillas, un gameplay con Vanguard, ahora que ya está la nueva actualización. Me da mucha curiosidad que le agregaron, la verdad no he metido, no he visto nada, no sé nada, no sé ni de qué van los mapas, no lo he jugado desde hace bastante tiempecito. A ver, vamos a bajarle aquí, entonces no lo he jugado en un rato, entonces quiero volver a, porque estuve jugando Fortnite para hacer pruebas, pero dejé estacionado un ratito Call of Duty y ese sí me gusta, entonces abandoné un poquito el tema de la temporada, pero bueno vamos a ver qué hay de nuevo y hacer un deathmatch o no sé si hay algún nuevo mapa, la verdad no sé, no tengo idea. O sea, aparte ya probablemente ya se me olvidó, o sea, uno va perdiendo ahí la memoria muscular de los juegos, vamos a ver cómo nos va. Estos tiempos de carga que ustedes están viendo es totalmente desde la, o sea que está haciendo la conexión, seguramente va a ser un intro de la temporada nueva que la verdad no lo he visto, o sea que lo vamos a ver juntos. Bueno, me imagino, me imagino que va a haber una especie de intro o algo. El juego va veloz, va muy rápido, esta es la versión optimizada que tenemos para el Xbox Series S. Aún un momento se los muestro, pero estoy con configuración actual a 1080p a 120 Hz en configuración de video de Xbox, pues la configuración de video de la del, pues sí, de Xbox. Y en el juego también lo tengo activado a 120 FPS, ¿vale? Pero lo que veo ya está como que el menú diferente. No sé qué es Ranked Play, pero bueno, vamos a ignorarlo tantito. Me voy a ir al Multi, normal. Y ahora sí seguro nos iba a poner la animación de qué onda con la temporada. Bueno, pues esa era la intro que obviamente vamos a ver, porque les digo, no, no lo he abierto. Ok, ok, bueno. Vamos a echar una partidita, la verdad es que no he practicado nada, nada, nada. Entonces vamos a jugar con... Me imagino que este es Marca, Marca. Me imagino que este es el mapa nuevo, ¿no? El Casablanca. Vamos a echar un... No estoy seguro, me imagino que sí, pero vamos a echar un Casablanca 24-7. Normalmente en las nuevas temporadas meten un mapa continuo. Y a ver cómo nos va. Este es calentamiento de amigos. No, no... He jugado en un rato, vamos a ver cómo nos va. Ah, sí es cierto, perdón. En lo que carga la partida, espero que rápido pueda mostrarles en gráficos. 120 Hz. Taza de refresco de 120 cuadros por segundo. Ampliación de vista 120, que es el máximo. Y recuerden que siempre activamos FidelityFX para que se vean más nítidos los detalles de texturas, etc. A1. Y bueno... A ver si no me saca, pero bueno, vamos a ver. Y acá les decía que la configuración que tengo es de 120.080. Bueno, se los muestro rápido. Porque creo que ya va a empezar. Bueno, vamos a ver. Ah, mira, me tocó desde el principio. Se parece un poquito al de Toscana, ¿no? O Toscan. Se me quedaron los controles. O sea, como que el de agacharse con el stick como Fortnite. Como lo acabo de jugar un montón. O sea, me gusta, me gusta. Creo que aquí no iba a haber nadie. Uy. ¿Ya tan rápido? Ok. Vamos a echarle esa extracción. Ok. Eso estuvo bien. Vamos a echar bombita. Creo que ya lo habían matado. Oh, iba invicto. Ya, ni modo. No pasa nada, chavos. Necesito volver a... Volver a agarrar la onda. No, chavo. Obviamente no voy a hacer nada. Ay, pensé que sí me iba a caer. O sea, que me iba a dejar caer para que no... Sí, 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 sí. Jugué mal. Jugué mal. Aquí había uno, ¿no? Eso. Ay, me atoré. Curación. Es que aquí como que todos nos vemos desde lejos, ¿no? Bueno, eso digo. Me gusta el mapa porque está... Me gusta el mapa porque está básico. O sea, es un cuadrado con obstáculos en medio y ya está. O sea, es como fácil. A ver, ya vamos a... Ya estamos como... Ya estamos no ganando. Se están acercando mucho, ¿eh? Peligrosamente se están acercando a nuestro marcador. A ver, ya vamos a hacer un kill porque... No estoy haciendo nada, amigos. ¿De pronto ya no veo a nadie? ¿Esta tipina aquí está? Te disparan de acá, chavo. Ay, ¿desde qué hora tengo mis plaquitas y no me las pongo? ¿Por qué hable así? A ver. Ya, a esta ya la ganamos, ¿no? Aquí arriba. Me distraje, me distraje viendo el video de acá. Ah, no manche. Bien distraído. No te lo viste. Ok. Bueno. Hemos ganado, chavos. Pues listo. Voy a seguir recuperando Codoblory porque ya se me está yendo la onda. Pues nada, amigos. Gracias por acompañarme en un video más de Codoblory Bangor. Nos vemos en próximos gameplays. Chau.